Entre el cielo y el infierno No tengo un lugar exacto donde estar Consumiendo mi alma entera, voy muriendo La nostalgia me ha tendido su amistad Entre el cielo y el infierno Vivo triste, esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Me atormenta el saber que ya no estás Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Oye Si me estás escuchando Regresa Te necesito Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Entre el cielo y el infierno me has dejado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Como quisiera Que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Oh 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 Gracias por ver el video